Ah, Richard, mismo Richard, dice, en Osorno hubo un plebiscito sobre el plan de descontaminación, el cual fue rechazado. ¿Faltó información ahí, pregunta? Sí, yo creo que ahí hubo un falso dilema. Yo creo que se empezó a promover de que nosotros queríamos prohibir la leña, y no es así. De hecho, solamente hemos paralizado el uso de calefactores en unas dos o tres veces, en los últimos dos años, en lo que es Osorno. Lo que ocurrió en Osorno es que, lo que queremos dejar claro, es que nosotros no queremos prohibir la leña, y quizás tuvimos justamente una falta de comunicación de lo que son las medidas del plan. O sea, faltó información en la ciudadanía. Yo creo que un poco, pero hoy día nos hemos reunido con las autoridades, el alcalde Bertín, hemos tenido y acogido sus solicitudes y creemos que vamos a sacar un plan de descontaminación que tenga mucha resonancia con lo que la comunidad local ha querido. Por tanto, uno siempre puede mejorar la participación ciudadana, lo que ocurre es que cuando uno hace un plan de descontaminación en sentido de urgencia, nos obliga a que alguna vez tengamos que hacer la participación ciudadana en verano. Entonces, quizás no tienen la profundidad porque nosotros queremos... Porque no se aleja el tema. Sí, exactamente. Pero porque queremos hacerlo rápido. Entonces, para poder hacerlo, no podemos esperar un invierno para hacer una participación ciudadana y que el próximo viernes esté el plan. Nosotros queremos el plan que esté hoy día disponible. Por tanto, eso fue lo que ocurrió en Osorno. Por tanto, eso fue lo que ocurrió en Osorno.